Gol, 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 ha marcado el Barcelona, Villa no logró batir a Andrés Fernández, pero el rechazo del joven guardaeta, Dios, en Rubén González que acabó metiéndose la pelota en propia portería, marca el cuarto el Barcelona, camino ya del 40 de la primera mitad. Si vas a buscar tan arriba, buscas un alejado libre, y lo que no esperaba era encontrarme con esa circunstancia de que lo pudiera buscar en profundidad, porque el lateral derecho, vos es una, ha ido tan arriba, se ha dejado mano a mano con el central más próximo, con Rubén. La verdad es que tenía paseables, eh. Es robercio al final, eh. Tenía, es robercio, tenía paseables, eh, para ver si la suerte con la suerte. Las cámaras seguían a nuestro, es robercio, al final es porque, sin querer, lógicamente, se acaban metiendo el gol en propia portería. Es un gol de muy mala fortuna, por supuesto, porque él ni tan siquiera tiene opción de rechazar. Se acaba llevando la pelota del Barça.